Recordemos que la madrugada del sábado justamente efectivos de comisaría número 5 Aguaray en la unidad regional número 4 en el norte provincial pudieron constatar que seis personas que se encontraban privadas de su libertad alojadas en esa dependencia habían vulnerado una de las celdas, uno de los laterales de la celda y de esa manera habían logrado evadirse. Seis personas desde ese momento fueron intensamente buscadas. Del operativo han participado la totalidad de los efectivos de la unidad regional número 4 incluyendo personal de áreas investigativas y unidades especiales. Ya para el día sábado, en horas del mediodía, se ha logrado la recaptura de uno de los evadidos. Este procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Salvador Maza. Allí esta persona fue sorprendida en inmediaciones del domicilio justamente donde investigadores proceden a su recaptura. Posteriormente, ya el día lunes, se toma conocimiento por parte de la FEDSEC que es la Fuerza Especializada contra el Crimen, fuerza del vecino país de Bolivia que en un trabajo articulado justamente con la policía de la provincia se logra la recaptura de otros tres de los evadidos. Estas personas habrían sustraído diferentes elementos, prendas de vestir y víveres en un domicilio ya ubicado en el vecino país de Bolivia situación tras la cual fueron demorados y obviamente puestos a disposición de la justicia. Se siguen realizando los trámites para poder hacerlos retornar al país y bueno, de esta manera puedan quedar de nuevo a disposición de la justicia salteña. Lo cierto es que el operativo continúa para dar con las dos personas que aún continúan evadidos y bueno, posteriormente poder llevarlos ante la justicia. Bien, son considerados peligrosos, ¿verdad? En este caso estamos hablando de personas que están cumpliendo condena por delitos contra la propiedad, delitos contra las personas y contra la integridad sexual. No estamos hablando de delitos realmente graves, podría caracterarse como homicidio y otras circunstancias, pero no dejan de ser personas que están cumpliendo una condena por delitos, ¿no? Perfecto. También sabemos que se han detenido personas con armas de fuego. Estamos hablando de un intenso trabajo preventivo que se está llevando a cabo en el norte provincial, en este caso en la ciudad de Oram, producto justamente del patrullaje que realiza el personal policial, efectivo de la División Seguridad Urbana. El día lunes, ya cerca de las 6 de la tarde, lograron observar en calle Poirredón, en una de sus arterias, la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, que al notar la presencia policial intentaron darse la fuga. Esto llevó a que la intervención sea inmediata, logrando interceptar a los sospechosos en este caso, quienes al momento de ser identificados se pudo contratar que entre sus prendas de vestir llevaban un arma de fuego tipo revólver. Inmediatamente estas personas han quedado a disposición de la Fiscalía y se ha procedido al secuestro de un arma de fuego que tenía dentro del tambor un cartucho. Lo cierto es que se está llevando a cabo un importante operativo preventivo en el norte provincial y bueno, se ven todos los días producto de esto, las intervenciones que está realizando el personal policial. Bien, las recomendaciones siempre para la gente que puede colaborar incluso en forma anónima, ¿verdad? Es así. Ante cualquier hecho delictivo, lo primero que puede hacer es comunicarse con un llamado totalmente gratuito al sistema de emergencias 911. Y si ha sufrido algún tipo de ilícito y quiere denunciar de forma anónima y tiene miedo a las represalias por ahí, otras circunstancias que lo lleven a querer denunciar de forma anónima, también pueden hacerlo a través del sitio web www.denunciasweb.gov.ar van a encontrar diferentes ítems ahí que pueden denunciar. Incluso los lugares donde venden droga o las personas que venden drogas en sus barrios se van a dar cuenta que es un sitio totalmente anónimo, le pide solamente datos de las personas y lugares que van a ser investigados. Esto garantiza justamente que sea una denuncia anónima, ¿no?